¡Tú yo soy! Y siempre lo seré Un día dijiste tembloroso de pasión ¿Y por qué con tu silencio cruel Ahora pretendes destrozarme el corazón? Ya no te acuerdas de mí Ya no te acuerdas de mí Ya no me quieres Y por no hacerme sufrir Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me lo quieres más Más nunca trates De fingir mi amor Porque me quieres Y yo Y yo Y yo Por estar junto a ti Ay No sé qué diera Y por besarte otra vez La vida entera Quiero fundir en la llama de amor Nuestros dos seres ¡Ah! Más no te acuerdas de mí Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Callar prefieres Si has encontrado una nueva ilusión No me quieres No me quieres No me quieres No me quieres Y yo Más nunca trates De fingir mi amor Porque me quieres Y yo Y yo Y yo Yo por estar junto a ti Ay ¡Ay! No sé qué diera, y por el besarte a través la vida entera, y yo fundí en la llama de amar nuestros dos seres, ¡ah! ¡Más no me acuerdas de mí! ¡Ya no me quieres!